Dijo Mario Abdo Benítez, si quieren juicio político, que hagan. Con estas expresiones, el presidente de la República evidenció un claro distanciamiento del cartismo. Rechazó que en el intento por la unidad colorada haya acordado con cartes la negociación de favores políticos. El presidente estaba de visita en el hospital de Barrio Obrero para inaugurar mejoras. Durante su recorrido confirmó que Carlos Florentín sería el nuevo titular del Banco Nacional de Fomento. En otro momento, el jefe de Estado destacó el operativo de la Senat que desbarató una red de policías protectores del narcotráfico. Tienen toda la libertad de opinar ellos. Yo no quiero opinar sobre lo que ellos opinan. Yo estoy para trabajar. Yo no me quiero pelear con nadie. Quiero trabajar con todos. Pero la confrontación es persistente. Hablan de supuestamente reactivar una situación. Y tienen todo el derecho de hacer lo que ellos consideren justo. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a defendernos a las instancias que tengamos que defender. Es lo que no se les da a los cartistas. Por eso ellos manejan. Hay que preguntar. Cuidado no te caigan. Manejan una... No sé. Hay que preguntarle a ellos. En este caso, presidente, ¿se habló de ceder? No, en absoluto. Nosotros hablamos de fortalecer el partido. Y yo creo que ese es el camino. Y desde el partido... Vamos a mostrarle al presidente. Construir políticas públicas. ¿Con el expresidente? No, solo por teléfono.